Dejaste tu trono Para morir por mí Fue tu grande amor, infinito amor Lo que te trajo hasta aquí Dejaste en los cielos la bella corona Que tu cabeza adornada la dejaste por mí Todo el esplendor Lo cambiaste mi Señor Te humillaste hasta lo sumo Y viniste a este mundo A salvar al pecado Y diste tu vida Más por tus heridas Ahora puedo contarles Que por gracia salvo soy Y allá en aquella cruz Mi Jesús Su vida entregó con amor Y no fueron los clavos Los que le retuvieron Fuiste tu y fui yo Y allá en aquella cruz Mi Jesús Su sangre derramó con dolor Pero el sacrificio Que mi Cristo hizo Me salvó Todo el esplendor Lo cambiaste Lo cambiaste Mi Señor Te humillaste hasta lo sumo Y viniste a este mundo A salvar al pecado Y diste tu vida Más por tus heridas Ahora puedo contarles Que por gracia salvo soy Y allá en aquella cruz Y allá en aquella cruz Mi Jesús Su vida entregó con amor Y no fueron los clavos Los que le retuvieron Fuiste tu y fui yo Y allá en aquella cruz Mi Jesús Su sangre derramó Con dolor Pero el sacrificio Que mi Cristo hizo Me salvó Pero el sacrificio Que mi Cristo hizo Me salvó Me salvó Me salvó Me salvó